Hola a todos aquí una vez más el gran Gabo, Goku. Hoy conoceremos la historia de Teresia Van Astrea. Famosamente conocida como la maestra espadachín, fue la abuela y predecesora de Reinhardt, así como la esposa de Wilhelm y la madre de Inkel Astrea. Comencemos. Muy bien. Algún día, cuando tenga ganas. Teresia Van Astrea fue una santa de la espada y experta espadachina de la Guardia Real. Teresia fue la abuela y predecesora del maestro espadachín Reinhardt Van Astrea, así como la amada esposa de la espada demonio Wilhelm Van Astrea y la madre de Jaim Kelastrea. Cuando era adolescente, Teresia mató a decenas de miles de combatientes enemigos y puso fin a la guerra demi-humana, un conflicto civil que había en el reino de Lugunica durante siete años sangrientos hasta que Wilhelm tomó su espada. Falleció durante un enfrentamiento que involucró a la ballena blanca y Pandora. Aunque murió años antes de los acontecimientos de la historia, Teresia apareció en Flashbacks y fue mencionada con bastante frecuencia. Apariencia Teresia era una guerrera alta de piel blanca, con el cabello rojo y largo. Tiene ojos azules y un par de flores sobre su cabello. Solía usar una vestimenta blanca cuando operaba como caballera de la Guardia Real, mientras que en sus tiempos libres utilizaba un vestido verde y blanco. Personalidad Teresia fue descrita como una persona alegre, amable, respetuosa y siempre sincera, sociable de mente abierta que tenía un defecto fatal. De dejar a un lado sus propios sentimientos personales mientras solo se centraba en los demás. A pesar de su inmenso talento y linaje nunca quiso ser un espadachín y tomar el título del santo de la espada, debido a la falta de interés ya que tenía miedo de lastimar a otros con una herida letal con su protección divina de Shinigami. Ella se describió como una persona que amaba las flores más que las espadas, razón por la cual solía visitar Claros siempre que podía. Al principio se negó a participar en la guerra semi-humana, pero después estuvo en un conflicto interno al obtener los poderes de santa de la espada y ver como su familia moría librando batallas. Esto eventualmente llevó a Wilhelm a quitarle la espada y liberarla de una vida de esclavitud por deber. Esto al mismo tiempo da a entender que ella influye mucho en el carácter de las personas, como en el caso de Wilhelm, pues el conforme pasaban los días su conducta fue cambiando debido a sus charlas con ella. Historia Teresia nació de su padre Beltol Astrea, y su madre, y su Astrea. Ya que nació con la protección divina de Shinigami, ella se negó a utilizar una espada, temiendo lastimar a otros. No obstante, a los 12 años obtuvo los poderes de santa de la espada por parte de su tío Fribal. Durante la guerra semi-humana, su tío, incluyendo sus hermanos, fallecieron participando en batallas. Aún así, se abstuvo de usar activamente sus habilidades. Más tarde, Teresia encontró una ruina, donde conoce a un joven Wilhelm mientras se entrena durante la madrugada. Los dos a menudo se conocieron y hablaron durante este tiempo, y Teresia constantemente preguntó sobre su razón para usar la espada. Al principio respondió que era todo lo que tenía, pero con el tiempo su propia determinación se endureció y declaró que la usaba para proteger a los demás. Eventualmente, Teresia es informada de los logros de Wilhelm en la guerra y lo felicitó. Un día después de que Wilhelm había alcanzado el título de caballero, le mencionó que los semi-humanos iban a atacar su hogar. Teresia lo acompañó en su viaje a su pueblo. Si bien Wilhelm luchó valientemente, no pudo superar el gran número de oponentes en su camino. Teresia intervino en el último momento y salvó su vida, matando a todos los enemigos frente a ellos. De vuelta en la capital, Wilhelm se enfrentó a ella sobre mantener sus habilidades en secreto. Al enfrentarse a ella, Teresia lo derrotó fácilmente, antes de afirmar que no iba a regresar. Dado que ahora debía protegerlo, por su parte, Teresia había encontrado su propia razón para luchar y decidió participar y dar fin a la guerra semi-humana. En agradecimiento se le hizo una ceremonia, no obstante, apareció un hombre encapuchado, quien la venció en un duelo. La persona reveló ser Wilhelm y jura cargar con la carga de la espada santa en su lugar ahora que ella era la más débil y comparten su primer beso. Teresia renunció a su espada y eligiendo vivir una vida feliz como esposa ordinaria de su marido Wilhelm. La feliz pareja se casó y finalmente formó una familia, teniendo un hijo, Heinkel, y finalmente un nieto, Reinhard. Catorce años antes del comienzo de la historia, todos son informados de que la gran ballena blanca es vista, se estaba acercando. Dado que Wilhelm estaba ocupado en otra misión, Teresia tomó el lugar de un temeroso Heinkel para dirigir un grupo de caballeros a vencer a la Mavestia, cuyo ataque fue ordenado por Pandora. Desafortunadamente, durante la batalla, perdió sus poderes como la santa de la espada, se encontró con Pandora y falleció. En este punto todavía no está claro si pierde porque la bendición la deja o si sus poderes fueron transmitidos después de su derrota. De cualquier manera, un joven Reinhard los heredaría en este momento. Wilhelm, destrozado por la muerte de Teresia, jura venganza contra la ballena blanca varios años después logra su venganza con la ayuda de Subaru. Años después, Teresia de alguna manera fue resucitada por el culto de la bruja. Finalmente, cuando llegaron a Pristella, los arzobispos del pecado tomaron control de la ciudad. Teresia también formó parte de esto, no obstante, Subaru organizó un plan con sus amigos para vencerlos. De repente, ella luchó contra Wilhelm, solo para ser rápidamente vencida, aunque no tardó en contraatacar. Luego se fijó en Heinkel como su próxima víctima, pero Reinhard se interpuso. Como él la consideraba un cadáver profanado, la venció sin piedad de un golpe. Ya en el suelo, Teresia recuperó la razón en los brazos de Wilhelm, momento en el que se confesaron su amor, y mientras se volvía cenizas, mencionó lo feliz que estaría si se reconciliara con Reinhard. Habilidades Protección divina Teresia poseía dos protecciones divinas, la protección divina del dios de la muerte con la que nació y la protección divina del santo espada, que ganó cuando tenía 12 años. Con el primero, los cortes impregnados del poder de la protección divina dejan heridas malditas que no pueden ser sanadas. También aumenta cuanto más cerca está del objetivo, e incluso puede reabrir las heridas que otros tienen si están lo suficientemente cerca y fueron infligidas originalmente por ella. Si la herida se expande también lo hace el efecto de la protección. Si la herida fue un corte ligero en el dedo, y el objetivo cortó dicho dedo, esta nueva herida se convierte en el objetivo de la protección. Los efectos desaparecen si ella muere. Santa de la espada Teresia se convirtió en una santa de la espada cuando tenía 12 años de edad. El poder de la espada santa le regaló intuición y perspicacia inhumanas, mientras maximizaba su talento latente en la esgrimanía y su conocimiento del combate hacia un nivel al que pocos podían alcanzar. Esto le permite a Teresia destrozar cualquier tipo de técnica o ataque dirigido a ella. Estos se manifiestan como líneas blancas espectrales que solo ella podía ver que se supone que son guía del dios espada. Sin embargo, si alguien posee igual o mayor habilidad en relación con la suya, las líneas se distorsionarán haciendo que sus oponentes ataquen en direcciones difíciles de leer. Maestra espada china, Teresia era muy hábil con la espada, ya que pudo acabar con todo un grupo de semi-humanos sin agotarse e hizo mucho aporte para acabar con la guerra semi-humana. También venció a Wilhelm de un solo golpe usando su propia espada. Ella siguió luchando hasta su muerte en un combate contra la ballena blanca. Equipamiento, como santa de la espada, Teresia empuñó la espada del dragón rey. La espada solo puede ser usada contra oponentes que considere dignos de ser usados en su contra. Ella también usó la espada sagrada Astrea, su espada favorita, que luego fue heredada por su hijo, Jaín Kelastrea. Curiosidades El cumpleaños de Teresia era el 12 de junio, Día de los Amantes. Teresia murió a la edad de 40 años aproximadamente. Cuando era más joven, Teresia no podía controlar la protección divina del dios de la muerte y no sería capaz hasta mucho más tarde en su vida, donde llegó a algunos términos que ella consiguió por sí misma en su poder. El autor había confirmado que Teresia con todas sus protecciones divinas activas todavía sería incapaz de derrotar a la ballena blanca, debido a que ella tenía que cuidar de su escuadrón y protegerlos de la niebla de la ballena. Se dice que Teresia está en la parte media superior en términos de fuerza de todos los santos de la espada que han vivido. Cuando era joven, nunca se molestó en estudiar magia. Sin embargo, el autor ha declarado que lo más probable es que tuviera una afinidad con la magia Jaín. Las primeras palabras de Teresia cuando conoció a Reinhard fueron Eres Reinhard, un niño que ha sido bendecido por tu familia. Por favor, recuerda eso antes de aprender sobre el mundo. Teresia Van Astrée mató a unas 10.000 personas durante la guerra demi-humana. Eso sería todo por hoy, espero hayan disfrutado ver este video, de uno de los personajes más memorables de ReZero. Si es así no olviden apoyar mi trabajo regalando un poderoso pulgar arriba al video, compartirlo, con sus amigos y suscribirse, si quieren ver más. Muchas gracias por ver, y hasta la próxima. Gabo, Goku. Se despide nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!